Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa te va, yo lo supe pasar Por matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame, otra vez Y no pares hasta que te enteres Bésame, que tu cuerpo con el mío se lleva bien Bésame, otra vez Y no pares hasta que te enteres Bésame, que tu cuerpo con el mío Voy a dejar que yo te cuido frío, no vas a pasar El cuarto tan sin mí, nos tenemos que probar Y por dejar que yo te cuido frío, no vas a pasar Tus demonios con los míos, sé que se van a llevar Sé que te han hecho daño y de eso no quieres hablar Que ya no existe nadie que te haga soñar Yo no soy un doctor, pero sé medicar Con un poco de alcohol te vas a mejorar Lo que pasa te va, yo lo supe pasar Por matar el dolor, te aconsejo bailar Bésame, otra vez Y no pares hasta que te enteres Bésame, que tu cuerpo con el mío Bésame, otra vez Y no pares hasta que te enteres Bésame, que tu cuerpo con el mío se lleva bien DJ Sandi Pérez DJ Mortindi Maldi Maldi